La hermana Inés, que es la que abre la puerta, dice que ella cuando... Porque, vamos a ver, es una monja que abre la puerta y está agarrando bolsos con dinero. ¿Sabe las monjas que hay plata? Esa es la pregunta. Ella, la hermana Inés que abre la puerta, ella dice que eran bolsos con comestible. Por eso le pide a López que los lleve hasta la cocina. Creer o reventar, eso es lo que está en la declaración judicial. Pero atención con el dato de que hay ocho llamados, entre las 0 y 24, una y 29 que fueron hechos al convento, ¿no? ¿Quién lleva alimentos a las 3 de la mañana? Es raro. Muy sospechoso. El paquete de lentejas lo llevas a la misa del domingo, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿o no? Exactamente. Y sin un fusil. Lo que es importante, Margarida, es que López se lo nota ansioso, pero, entre comillas, no está sacado. No, y de hecho... La versión que teníamos de que, no, estaba muy alterado, según el relato, nos gritaba, nos decían que le iban a robar, que había robado... Acá es un López ansioso por lo que le hablen, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pero con las manos en los bolsillos. Con los manos en los bolsillos. Y con mucha complicidad... Después no ve la policía, ¿no? Y, Cristina, con mucha complicidad con las monjas, con las religiosas, las religiosas lo reconocen. Ya llegaremos al momento donde entra la policía. Claro, porque la... Sí, primero vamos a ver otras imágenes. Estamos y once. Vamos a seguir. Aquí es el momento donde le abre... Acá están las dos. Acá están las dos cabecitas. Se ven dos cabezas. Hay dos religiosas. Vamos a ver si la justicia logra determinar cuál es la segunda monja. Lleguemos hasta el minuto 13. Aquí vienen, lo ven. Sí, es él. Como le va, saluda. Le dejo dos. Ya vuelvo. Para mí la imagen más surrealista que vamos a ver es la propia hermana con Cofia, ingresando lo que sabemos hoy. Es una mochila con millones de dólares. Y López que trae lo que había dejado en algún rincón, un poco más apartado, él ingresó por acá del convento. Pero, perdón, Cata, ¿las monjas no están en clausura? ¿Pueden tener contacto con un hombre? ¿No es que no podían hablar con un hombre? Bueno, hay muchas cosas muy polémicas. Porque no quisieron contestarle al oficial judicial y tuvo que preguntarles la fiscal que era mujer. Abrirle a un hombre a las tres de la madrugada. En clausura. En un convento. Ahí está. Exactamente. Y doce, y doce, y trece. Segundo un arma. Y trece, un minuto después, Cata. Porque cuando miran está el arma. La sale la hermana acá. Y trece. Y treinta y siete. La hermana y doce entra López, deja la puerta abierta. Y trece sale, mira, cierra. ¿La ven? Es el arma. Sigue estando acá.